En este corte 44, encuesta de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social revela que la mayoría de los adultos mayores que acceden al transporte público mediante la entrega de bienevales sufren de discriminación y rechazo por parte de los conductores de unidades. Así lo informó el titular de la CEDIS, Miguel Castro Reynoso, quien anuncia al comienzo de la campaña No Más Invisibles, que busca evidenciar y señalar estos abusos para erradicar la problemática. Aquí escuchamos. De acuerdo a una encuesta realizada por la CEDIS, estos adultos mayores, como les comentaba, han recibido una negada a una parada del camión en alguna ocasión, como lo comentaba, el 59.2 por ciento, el 78.5 en alguna ocasión ha tenido una actitud de maltrato, el 93.7 por ciento en alguna ocasión ha sido negado el uso, pero lo más grave de todo esto es que el 90.5 por ciento cuando va a realizar una parada del camión tiene un sentimiento de temor o de miedo al utilizar sus bienevales. En más información, advierte el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, al gobierno federal, que el municipio no permitirá el uso de explosivos para continuar con el túnel por donde pasará la línea 3 del tren ligero. Esto, luego de que según la solicitud enviada al municipio por parte de los constructores, indicó este lunes que comenzarían las detoraciones. La respuesta del gobierno de Guadalajara es tajante, es definitiva, no vamos a permitir el uso de explosivos en la línea 3, jamás se nos planteó eso en ningún momento, y bueno, pues también ya es un mensaje para las autoridades federales, para que les quede claro que aquí no van a hacer lo que se les pegue la gana, que hay una autoridad municipal y que es nuestra responsabilidad garantizar la seguridad de la gente. Yo le agradezco por su atención, quedes en 44 Noticias en una hora, más información.